Puesto que una familia, Oriunda de la Vega, que está acusada de narcotráfico, estaba vacacionando en Punta Cana, específicamente, con grilletes puestos. Por favor, señor director, colóquenme la imagen número 3, para que el público televidente pueda ver de quién les estoy hablando y a qué me refiero con los grilletes. Para los que no lo saben, los grilletes son prácticamente tobilleras. Ahí en la imagen se ve, tiene un círculo rojo señalizándolo. En lo que se le coloca a usted, cuando usted está pasando por un proceso con la justicia, regularmente se ponen cuando es medida de coerción, para que usted no pueda salir del país y yo esté en el monitoreado, el sitio en donde usted se encuentra. Se trata de la familia López Pilarte, quienes son imputados de integrar una presunta red sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico. Estas fotos son mientras ellos tomaban vacaciones en Punta Cana, al este del país. En la imagen se puede apreciar a José Miguel y Miguel Arturo López Pilarte, utilizando los grilletes electrónicos que un juez les ordenó cuando les impuso impedimento de salida y presentación periódica como medida de coerción. Esteban Pérez, quien es el representante legal de esta familia, aseguró que la medida de coerción impuesta a sus clientes no le impide recrearse ni desplazarse de una provincia a otra dentro de la República Dominicana. Los imputados, Miguel López Florencio, alias Miki, es señalado como el cabecilla de la presunta organización, fue favorecido por el juez del segundo juzgado de la institución del Distrito Judicial de la Vega, con una garantía económica de un millón de pesos. Mientras que a cada uno de los hijos del mismo, igual que a su cuñada, a la María Pilarte, el tribunal les impuso un millón de pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público, además el grillete que ya les he mencionado en reiteradas ocasiones. A un empleado de la familia, llamado José Antonio Román, una garantía económica por 10 mil pesos en efectivo e impedimento de salida al exterior. El expediente dice que Miki López y su familia, incluida la esposa, quien es diputada, Amelia Pilarte, han realizado movilizaciones en el Sistema Financiero Nacional por más de 7 mil millones en los últimos años. Parece increíble ver como una familia que tiene grilletes electrónicos colocados como parte de una medida de coerción dictada por un juez de un tribunal de la Vega, donde ellos son oriundos, vacaciones. Pero, como les digo, da risa, pero no es ilegal. El grillete es para tener la localización de ellos. Que hay que ver en la medida de coerción que le tomaron a los hermanos, si tienen impedimento de salida del país. Del país. Pero ellos no le dijeron que no pueden movilizarse. Ellos tienen permitido movilizarse. Entonces, si ellos tienen en el país, en el territorio dominicano, si ellos tienen, pueden movilizarse en el país, pues entonces ellos no están haciendo nada ilegal. Ellos estaban vacacionando. Ellos están vacacionando. Sí, Roberto, lo escuchamos. Sí, veremos a Roberto ahí. Ah, ok. Mira, lo estoy escuchando. Mira lo que pasa con el tema del grillete. El grillete es una medida de coerción que comenzó a usarse mucho en los Estados Unidos. De hecho, la gente conoce la palabra grillete, no porque conozca el dispositivo en sí, que fue como dijo Videlky, que es un garzalete electrónico que se le coloca mayormente en el tobillo. ¿Qué sucede? Esto depende. Esto depende. ¿Por qué? Digo que depende. Porque muchas veces, muchas veces, el juez te pone a cargo una fiscal que le da seguimiento o del Ministerio Público a este imputado que tiene esta medida de coerción. Me explico. El imputado, por ejemplo, en Estados Unidos, yo no sé si aquí utilizamos el mismo sistema, en Estados Unidos tú tienes un custodio que te da seguimiento y al cual tú debes pedirle permiso y que te autorice la ruta o rango donde tú puedas movilizarte. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo tengo que llevar al hijo mío al colegio, tengo que ir al supermercado. Entonces, en Estados Unidos te dan esa ruta y tú no puedes ni siquiera salirte de esa ruta porque ese dispositivo electrónico lo integra con un global position, un sistema de posicionamiento global, por su sigla en inglés, GPS, Global Position System. Entonces, con esto te dan seguimiento y te rastrean para donde quiera que tú te muevas. Ahora, lo que hay que ver, como tú lo dijiste, Videl, que también, Paola, no es ilegal que ellos salgan a algún sitio, pero no creo, no creo que con un grillete para tú salir a un resort a vacacionar porque entonces, ¿cuál es el sentido de la medida de cohesión? O sea, la medida de cohesión te limita a ti y debe de limitarse y tú, oigan esto, al principio de, porque todo depende del permiso que te dé a la custodia que te da seguimiento sobre este grillete, el horario de estar en tu casa, pues, y todo eso. Lo que habría que ver, la limitación que tiene esta medida de cohesión con este grillete a estos dos imputados. Ahora bien, ¿por qué ayer le pusieron una medida de cohesión de casos domiciliarios con estos grilletes? Porque tienen arraigo económico que, según el juez entendió, no hay ningún tipo de amenaza de fuga, porque si no le conocen una medida de cohesión diferente, que es la prisión, que es la más difícil, la más fuerte, que es la prisión ya en cárcel. Pero hay otros imputados que tienen arraigo económico y están guardando prisión como medida de cohesión. Pero recuérdate, recuérdate que ellos son hijos de personas influyentes, una legisladora, por ahí, entonces por ahí comienzan las relaciones. Sí, porque ahí es que voy. Si estamos hablando de una justicia independiente y de derechos, ¿me tiene que medir a todos por la misma vara? Porque, por ejemplo, ahí está en el caso Odebrecht, en el caso Mimo Coral, en el caso Antipulpo y todos los casos que han sonado, ahí hay personas que tienen arraigo económico bastante suficiente para no salir del país. O a todos los condenados de billetes, que sería una medida, y yo estoy de acuerdo con el billete, porque sería una medida para descongestionar el sistema cancelario, las cancelarias que están sobrepobradas. Ahora bien, ¿qué seguimiento se le está dando a esa persona que tiene billetes? ¿Qué permiso tiene? ¿Qué autorización tiene para irse para un resort? ¿Por cuánto día? Entonces, eso es lo que hay que llamar la atención, y el juez de la condena, o el custodio, o la fiscalía, o no sé, o el Ministerio Público que le da seguimiento al caso de la condena, debe de saber si la están cumpliendo o la están violando, como hice para un resort, por varios días, porque un resort no va por un día. Entonces, eso es lo que ha llamado poderosamente la atención. Roberto, ¿tú sabes que el único impedimento que dictó el juez en la medida de coerción es no salir del país? O sea, que ellos tienen la libertad de poder moverse en el territorio nacional. Sí, pero hay que ver... Esa fue la única limitación que se impuso en la medida de coerción. Bueno, si es eso y ellos pueden andar libremente, pues vamos todos a delinquir, porque si a mí me van a poner una limitación de no salir del país, hay un chino de personas que están deportados, que no pueden salir del país. Ah, pues yo me voy a hacer millonario. Si esa es la medida de coerción que me van a dar la sentencia, pues, bienvenido sea. Bueno, nosotros vamos a ver si hacemos contacto con un jurista, con un penalista, a ver qué nos dice sobre este tema, para ver si nos aclare este tipo de... Que no se ve a la Vega. Exacto. No, no, no. Porque ahora mismo, estaba en la ciudad de la Vega, en un proceso, una litis en la que yo estoy involucrado, por un tema ahí ya familiar, y oye, me los abogados, me tocó un abogado vegano que, Dios me libre, y mira que en la Vega son todos buenos, pero para eso ya parecen algunos que son agrios. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay.